El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este domingo en punto de las 10 a.m., 11 horas Quintana Roo, en Palenque, Chiapas, dio inicio al ritual de los pueblos originarios a la Madre Tierra para la anuencia del Tren Maya. En diversos estados de la República se ha llevado de manera simultánea los rituales en Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. El evento dio inicio en el antiguo aeropuerto de Palenque. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente en el ritual en compañía con los gobernadores de los estados de Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laberdonoticias.com.